Una vez tenemos nuestro API en inspector abierto, vamos a ver cómo configurar una sesión para podernos comunicar con nuestro APK y posteriormente poderlo inspeccionar. ¿Listo? Vamos a llenar los primeros campos acá. Vamos aquí en remote host, vamos a poner la IP por donde está corriendo nuestro servidor. Recuerden que el servidor siempre tiene que estar arriba. El puerto, el 4723, el path por donde va a recibir los comandos y acá estas capabilities son similares a las que tenemos en el proyecto de Serenity. Los que configuramos para arrancar nuestra automatización, pues para conectarnos con nuestro emulador y ejecutar las pruebas. Entonces las capabilities van a ser muy similares. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner el platform name. En este caso es Android. Voy a ver acá para añadir una nueva capability. Appium, dos puntos, platform, platform version. Tenemos la 11. Recuerden que esta la sacamos del emulador. Appium, dos puntos, device name. Podemos poner cualquier cosa. Appium, automation name. Appium, UI, automator, dos. Entonces vamos a poner la misma. Y el path de nuestro APK. ¿Listo? Acá simplemente voy a borrar el backslash. Solamente voy a bajar uno. Y listo. Fíjense que sus capabilities, ya la representación está en JSON, tiene que quedar similar a esta. ¿Listo? Y simplemente le voy a dar Start Session. Y van a ver que aquí se debe abrir como tal la aplicación en el emulador. Ahí vemos la aplicación abierta. Me voy a ir para Appium Inspector. Y acá vemos la aplicación. ¿Listo? Controles importantes acá en Appium Inspector. Este botón de acá, donde me permite seleccionar los elementos. Y él automáticamente me genera los localizadores para esos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le podemos dar a clic acá. O acá. Digamos que le vamos a dar clic acá. Y ya con este identificador, yo podría pasárselo a Appium. Y le podría decir clic o lo que sea. Ahora bien. Estos botones de acá me permiten interactuar con ese elemento. Entonces, si yo aquí le digo Tab. Él va a hacer Tab sobre ese localizador. O como un clic. Llamámoslo así. Pero en el celular es Tab. Entonces, le doy clic ahí. Y él navega hacia la... O bueno, le da clic y lo lleva a la pantalla que lo debe redireccionar. También tengo para escribir. Si en una caja de texto, por ejemplo, acá. Yo quiero mandar un valor. También lo puedo hacer. ¿Sí? Él lo pone ahí. Entonces, todo eso es para interactuar con esos elementos que tenemos allí. Ahora bien. En este panel también yo puedo... Aquí para navegar hacia atrás. Puedo usar este botón de acá. Back. Para irme a la pantalla anterior. Listo. Este botón de aquí me permite buscar los elementos. Entonces, por ejemplo, yo me puedo copiar este Spath que está generado. Y le puedo decir que la búsqueda va a ser por Spath. Puedo pegar acá el valor y le puedo decir Search. Aquí pues dijo que no encontró nada. Bueno, ese elemento no lo iba a encontrar porque ese elemento hace parte de la pantalla en la que estamos anteriormente. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer otra vez el ejercicio. Voy a buscar un elemento de los que está acá. Por ejemplo, este Login Screen. Voy a posicionarme en este botón específicamente. Y acá me bota el Spath. Es importante ver este anuncio que tiene acá. Que nos hace inclusive este Appian Inspector. Y es que los Spath, como el que estamos viendo acá. Puede llevar a tener test frágiles. Test que se pueden romper fácilmente. Porque constantemente los localizadores pueden cambiar. Se mueven. Se le agrega una clase o se le quita. Y eso constantemente está cambiando. Entonces es importante que los equipos de desarrollo. puedan proveer formas únicas de localizar esos elementos a través de IDs. Es como la forma más fácil o el Accessibility ID. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar este Spath. Tengo acá. Le voy a dar click en Search for Element. Y voy a reemplazar este Spath. Y le voy a dar buscar. Ya que efectivamente me dice que encontró un elemento. Es esa la forma que tenemos de buscar los elementos acá. Probar nuestros... Si estamos trabajando con Spath. Puedes poderlos armar y probar que efectivamente nos estén volviendo resultados. Pero como le dice allí. Las estrategias más deseables. Es que sean por este campo acá. Este Accessibility ID. De pronto ID también. ¿Sí? Pero más que todo es Accessibility ID que tenemos acá.